Es tu piel que me pide y pide que la brinque Quiere que la caliente, que la busque y provoque Que la roce la doce cuando tu estas dormida Tu piel insistente me abraza me pide Cuando estas ardiente mas me pide y me pide Que le robe la noche, que la goce un derroche Y me quede contigo y me pide Que te de beber agua fresca con mis manos Que te haga el amor y que me quede amando Tu piel me lo pide, que me quede contigo Es tu piel que me pide y pide que la brinque Quiere que la caliente, que la busque y provoque Que la roce la doce cuando tu estas dormida Tu piel insistente me abraza me pide Cuando estas ardiente mas me pide y me pide Que le robe la noche, que la goce un derroche Y me quede contigo Y me pide y me pide que te de beber Agua fresca con mis manos Que te haga el amor y que me quede amando Tu piel me lo pide, que me quede contigo A flor de piel con tu calor Soy hombre vivo Y el sobrevivir siento tu amor si estoy contigo Que viva el amor ardiente Que viva el placer sincero Que lo sepa todo el mundo Lo mucho que nos queremos A flor de piel con tu calor Soy hombre vivo Y el sobrevivir siento tu amor si estoy contigo Oigo tu voz que me dice Cariño te necesito Y yo corro ligerito A borrar tus cicatrices A flor de piel con tu calor Soy hombre vivo Y el sobrevivir siento tu amor si estoy contigo En tu piel que me grita el loco Frenes y que el arroz se la toque La haga sentir que mi boca sedienta Le enseña a vivir los placeres ocultos que hay en el amor A flor de piel con tu calor Soy hombre vivo Y el sobrevivir siento tu amor si estoy contigo A flor de piel con tu calor Soy hombre vivo Soy hombre vivo Y el sobrevivir siento tu amor si estoy contigo La lágrima y la mejilla que ha nacido del placer Yo me la voy a beber No quiero nada en tu piel A flor de piel con tu calor Y el sobrevivir siento tu amor si estoy contigo Quiere que la beso Quiere que la besen y la toque Quiere que la besen y la toque Y así va aumentando su temperatura Su deseo loco abraza mi ternura Es tu piel sobre mi piel A flor de piel con tu calor Soy hombre vivo Y el sobrevivir siento tu amor si estoy contigo A flor de piel con tu calor Y el sobrevivir siento tu amor si estoy contigo A flor de piel con tu calor Gracias por ver el video.